La Cofradía del Perdón En sus orígenes fue la banda juvenil de la Cofradía y con el único objetivo de abastecer jóvenes músicos a la banda de cabecera Y a partir de ahí durante estos años han participado en muchísimas procesiones de Andalucía Acompañando además a la estrella de Jaén, también al amor, a la buena muerte de la capital Y destacaron también su presencia en Semanas Santas de capitales como Córdoba, Almería o Málaga En 2008 presentaron su primer trabajo discográfico al Gitano de Santa María bajo el sello de Pasarela Y en 2015 presentaron su segundo trabajo discográfico llamado En el Nombre del Padre Y actualmente están trabajando en un nuevo trabajo discográfico, sería su tercer trabajo Que si Dios quiere verá la luz a finales de este año 2018 En la actualidad, el rescate de Linares cuenta con 120 componentes Y un repertorio de 70 marchas donde combinan marchas clásicas con sus propias composiciones Para esta Semana Santa, la del 2018, que tenemos ahí a la vuelta de la esquina Acompañarán, se irán hasta la capital de la Costa del Sol, hasta Málaga Para acompañar a la salutación de Málaga También estarán junto a la Santa Cena en Puente Genil, en Córdoba El miércoles Santo estarán, más que estarán, diríamos, regresarán 24 años después A acompañar al paso del misterio del Santísimo Cristo del Amor aquí en la capital de Jaén Junto a la cofradía del Perdón Y terminarán la Semana Santa acompañando al rescate de Linares Únicamente a la piedad de Bailén y al resucitado de la Carolina Es una de las agrupaciones más veteranas de la provincia de Jaén De la que han salido numerosos músicos cofrades Y hoy las marchas que van a interpretar son el camino de la fe de David Peragón Y mucha atención a la segunda marcha que van a tocar sobre el escenario Se llama El reencuentro de Abraham Padilla La estrenan hoy aquí Y ese reencuentro está dedicado precisamente a lo que acaba de comentar Bravo Al reencuentro con el paso del amor al que acompañaron por última vez hace 24 años De hecho, ustedes verán cómo será el propio compositor Abraham Padilla El que dirija la segunda marcha que nos van a tocar Después El renacer de Luis Fernández Ramos Y El mandamiento del amor de Ignacio Fernández Les dejamos ya con la agrupación musical El rescate de Linares Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal